¿Qué es el MakinSummit? Para poder entender un poco acerca de este evento, aclararemos algunos conceptos importantes del mundo empresarial. Teóricamente, para tener éxito en los negocios, necesitamos en primer lugar un gran liderazgo, orientado a los objetivos de la organización. Por otra parte, es importante contar con un portafolio de productos y servicios que se diferencien a partir de la innovación y el desarrollo. Además, tener planificada una estrategia de negocios que defina las metas a seguir. Todo esto sumado al conocimiento que podamos obtener del mercado, las tendencias y los consumidores. Esto nos daría como consecuencia un balance muy positivo en términos económicos para nuestra compañía. Sin embargo, estos resultados se quedan simplemente en la mente de los empresarios, ya que al mirar la cruda realidad, muchas veces los efectos no son los mejores. La pregunta es, ¿por qué? El ingrediente que le hace falta a esta ecuación empresarial es la interacción global, es decir, la capacidad de una empresa de competir y trascender a nuevas culturas, descubriendo nuevos mercados y asumiendo nuevos retos estratégicos. Tomemos como ejemplo la cultura del Medio Oriente, desconocida para unos, enigmática para otros. No obstante, un aspecto importante a resaltar en los países árabes es el desarrollo empresarial y regional que vemos expresado en ciudades como Dubái, Muscat, Doha, entre otras, que se han desarrollado a pesar de la estrepitosa caída de los precios del petróleo. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para tener una visión de futuro que les ha permitido crecer y desarrollarse. A esa visión empresarial le denominamos el modelo árabe de negocios, un modelo de pensamiento estratégico, liderazgo e innovación que puede aplicarse en cualquier empresa, ya sea en la industria, en el comercio o en proyectos de emprendimiento. De esta forma, el empresario de hoy tiene nuevas herramientas para evolucionar. Ahora bien, si usted hace parte de esos líderes corporativos que quieren llevar a su empresa al siguiente nivel, este evento es para usted. El McKinney Summit 2015 es el evento que convoca a cientos de empresarios y líderes en torno al conocimiento, los negocios y la innovación, basados en el modelo árabe de negocios. Usted tendrá la oportunidad de asistir a conferencias, paneles de expertos, exhibición comercial, muestra cultural e interacción empresarial. La cita es el 25 y 26 de noviembre en el Teatro de la Universidad CES en Medellín, Colombia. Contaremos con la participación de Jalfán Al-Araimi, uno de los grandes exponentes de coaching del mundo árabe. Juan Carlos Yepes, periodista y autor del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras y Alejandro Gómez, el coach más joven de Latinoamérica, experto en gestión y liderazgo. Todos ellos se darán cita en el evento internacional del año. Regístrese ahora en www.makinbd.com y lleve su empresa al siguiente nivel. Bienvenidos al MAKIN SUMIT 2015. 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 MAKIN SUMIT 2015.